Hermanos, en esta preciosa y cálida tarde, bienvenida a Sarita, en el nombre del Señor, que usted bendiga, eres bienvenida a tu casa, que largo trayecto, pero aquí estás en casa, bienvenido, ¿cuánto le damos la bienvenida a hermana Sarita? You are coming very well, ok, bien, disculpen hermanos, pero como que hoy no comí bastante bien yo, hermanos, yo quiero en esta tarde que busquemos en la Palabra de Dios en San Mateo 22, versículo 21, voy a pedir a Josué, me ayudo a repartir el tema de este día, hermanos. Qué bueno hermanos que tuviéramos la cultura ya de estar comenzando a las cuatro, ¿verdad? y podernos retirar un poquito más temprano de lo que hemos acostumbrado. Este día, hermanos, es un día muy importante en las fechas de nuestro país. Por demás de decirlo, pues hermanos, se tiene que tomar decisiones, y creo que cada uno hemos acudido ya a los lugares de votación, y hemos hecho parte de lo que vamos a hablar ahora, hermanos. El mensaje de esta tarde se llama, demos a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Bien, a propósito, en el tiempo, faltan todavía. Y, hermanos, este día a la vez también de compartir la Palabra, vamos a tener compartimiento de los elementos de los elementos de la mesa del Señor, y yo creo, hermanos, que es un buen tiempo, estamos comenzando el tercer mes de este año. Mire qué rápido va el tiempo, esto va exagerado, hermanos, ¿verdad? Y yo creo, hermanos, que son señales de los tiempos que estamos viviendo. Pues, hermanos, demos a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. San Mateo 15, 22, perdón, verso 21. Hay una pregunta desde el verso 20. Entonces, le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y le dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Bien, hermanos, de acuerdo a la introducción que he colocado por ahí, los cristianos tenemos doble ciudadanía. Somos salvadoreños por nacimiento físico, ¿verdad? Nacimiento material. Yo no sé de dónde, va, por ejemplo, yo voy de aquí, precisamente, hermano, 5 de diciembre de 1951. Bueno, Jesús, ¿usted es de por acá también? Es de acá, es viroreño, hermano. Bien. ¿Tú, hermano? También. ¿Mana Tanchito? Quizás todos somos de aquí. ¿Sarita tú eres? No, yo no. ¿Ustedes? No, pero de nacimiento físico. Ah, de nacimiento físico, sí. Ah. Entonces, hermanos, tenemos una ciudadanía. Pero cuando nacimos de nuevo, adquirimos una nueva ciudadanía, que es la ciudadanía celestial. Entonces, hermanos, nosotros tenemos acá, en la tierra, una ciudadanía. Y felices aquellos, ¿verdad? Que tienen también otra ciudadanía en otro país, hermanos, que gozan de ese privilegio, de lo que tanto luchan nuestros compatriotas para la superación. Pero, hermanos, mientras estamos acá en la tierra, tenemos deberes que cumplir como ciudadanos. Usted sabe eso, ¿verdad, hermanos? Es lo corriente, es lo normal. Ahora, hermanos, este pequeño estudio, hay algunos objetivos claros y definidos sobre nuestros deberes como ciudadanos. Eso es dar a César lo que es de César. Y también, como número dos, nuestros deberes como cristianos. Dar a Dios lo que es de Dios. Yo esperaba que esta tarde, hermano, esto no ocupiera a la gente. Porque ya fuimos a hacer la primera parte, dar a César lo que es de César. Y también a Dios hay que darles lo que es de Dios. Amén, hermano. Yo esperaba que esto iba a estar... Yo dije, saco cien copias, dije, ¿verdad? Creyendo por fe, ¿verdad? Pero, entonces, hermanos, creo yo que estamos a la mitad de ahí. Entonces, hermanos, el estudio de este día tiene ese objetivo. Nuestro deber es como ciudadanos, hermanos. Todos nosotros nos encontramos ahí en el padrón electoral, ¿verdad? Yo estaba en la Junta Receptora de 1801. Mi esposa en el 1799. Ahí estamos enregistrados en un padrón. Somos acá ciudadanos. Y, entonces, hermanos, tenemos un DUI. Tenemos un número único de identidad que nos identifica.